Sigue la poca fluencia en la vacunación para menores de edad de 12 a 16 años, así lo declaró el secretario de Salud Elías Ibarra Torres, quien mencionó que la vacunación en general ya se encuentra al 89%, pues dichas personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna. La vacunación primero en general el día de hoy está al 89% con al menos la aplicación de una dosis en la población blanco que teníamos que vacunar. Eso nos proyecta a tener el día de hoy 6 millones 950 mil dosis de biológico aplicado, casi 7 millones ya, y de refuerzo 1 millón 800. Entonces, en cuanto a los grupos de edades de 12 a 16, la verdad que ha habido poca fluencia. En todo el estado y en todo el país, de 240 mil dosis que debemos de aplicar, rondamos los 125 mil ahorita, poco más del 50%. El secretario recalcó que una de las principales causas de por qué las personas no acuden a vacunarse es el tema de la autoconfianza, pues suponen que la pandemia ya terminó y que por eso no se van a enfermar. Sin embargo, mencionó que esa es una mala lectura y las personas deben seguir con las mismas medidas sanitarias. Atribuimos a dos cosas, una a la autoconfianza, se están confiando que la pandemia ya pasó, se están confiando a que no les va a enfermar de COVID ellos, y se están confiando porque realmente en la población menor de 11 años, el riesgo es muy bajo, menor al 1 o 2%, entonces veo que se ha confiado la población y por eso los invitamos a no confiarse, la pandemia no se ha ido, la pandemia no se ha acabado, el virus no se ha ido, el virus ya va a estar con nosotros permanentemente. Estamos viviendo en Michoacán un periodo interpandémico, entre epidemia y endémico, estamos en medio y sin duda que mientras exista el virus, podemos tener otra vez a tener brotes o inclusive a llevar a presentar una quinta ola, como se ha estado presentando ya en otros países. El secretario recalcó que no se descarta una quinta ola de COVID-19 en el país, pues dicha situación ya les había pasado a otros países sin saber cómo reaccionar, por lo que hizo un llamado a la sociedad para no confiarse. Jesús tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.